El 10 de septiembre debutaron las Dynamax y posteriormente el 26 de octubre debutaron las Gigamax en Pokémon GO. Si bien las Dynamax no son un gran reto en Pokémon GO actualmente, sí lo son las Gigamax, siendo así el reto más difícil que tenemos actualmente en Pokémon GO. Tanto las Dynamax como las Gigamax requieren estar físicamente en el lugar para poder hacerlas. En el caso de las Dynamax de nivel 1 y nivel 3 se pueden solear tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pero con las Gigamax esto varía un poco ya que vamos a necesitar al menos 15, 20, 25 personas mínimo para poder lograr hacer una Gigamax. Y además de tener también una preparación bastante meticulosa. No solamente vamos a tener que subir de nivel a nuestro Pokémon sino que también vamos a tener que subir de nivel sus ataques especiales. Y sabiendo que en el próximo evento de Pokémon GO, Will Aria va a debutar Toctricity, Gigamax les voy a dejar este video como guía para que ustedes se puedan preparar de manera efectiva y así puedan derrotarlo de una manera bastante fácil. En este video vas a aprender las mecánicas de la Gigamax o Dynamax, los movimientos Max, cómo subirlos, preparación del equipo, cómo batallar a la Gigamax de una forma bastante efectiva y cómo mejorar en un futuro tanto las Dynamax como las Gigamax. En la línea del tiempo van a tener dividido todo por secciones para que ustedes vayan a la parte que a ustedes les interese. Y por supuesto también quiero agradecerles a todos ustedes por seguir viendo mi contenido y sobre todo por el apoyo y los comentarios que recibo adiante. Muchísimas gracias. Así que te invito a suscribirte si es primera vez que ves uno de mis videos y no lo estás, ya que más del 80% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Así que si ves todo este video completo y la guía te sirve de algo, por favor dejale un like, ya saben que se agradece, una compartida muchísimo más y suscríbanse a este canal. En la descripción también te voy a dejar el link de la fuente donde saqué yo toda esta información y otros links también que capaz les pueden llegar a interesar. Dicho todo esto, comencemos con el video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, muchachos, terminó octubre y a muchas personas los dejó con un mal sabor de boca la Gigamax. Hubo comunidades en donde estaban totalmente en contra de la Gigamax, que eran muy difíciles, que no se podían, que no sé qué, bajen la dificultad, que todo esto que lo otro. Y por otro lado estaba la comunidad que decía, bueno, vamos a emplear estrategia a ver qué pasa en este juego, a ver si la podemos bajar. Y se pudo efectivamente bajar de menos personas de lo que decía Niantic. Y lo que decían también esta parte de la comunidad. Si quieren saber mi opinión al respecto, les voy a dejar este video por acá arriba para que vayan a verlo. Desde ya les digo que no es algo que están acostumbrados a ver, es un poquito más serio la cosa, pero ahí está por si quieren ir a chusmear. Y sin mucha más dilación, comencemos explicando las mecánicas. Como bien dije al principio del video, las Gigamax son el nuevo reto de Pokémon GO desde que salieron las raids en 2017. Estas batallas max son un poco diferentes a las raids, ya que en las raids lo único que hacíamos nosotros era entrar a las raids, estar en el mismo lobby las 20 personas y las 20 personas pegarle al Pokémon constantemente. Bueno, ya lo saben, esto no hay que explicarlo mucho, pero para el que es nuevo funcionan así. Pero en las batallas max funcionan de distinta manera, ya que vamos a poder crear lobby hasta 40 personas. Les explico. Cuando entran a un lobby, Dinamax o Gigamax, así hasta crear lobbies de 4 personas hasta llegar a 40. Lo más óptimo en este caso, sean muchos o sean pocos, es organizar con tus otras 3 personas que están en tu mismo lobby para poder así llevar el mejor control en la batalla Dinamax o Gigamax. Que eso lo voy a explicar un poquito más adelante mejor detallado. Primero, hablemos de las fases de batalla que tienen tanto las Dinamax como las Gigamax. Que actualmente tiene 4 fases de batalla, siendo esta la primer fase el ataque normal. Esto es cuando atacamos al Dinamax o al Gigamax con el ataque normal, le damos tap 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 a la pantalla, esquivamos digamos para agarrar las pelotitas Dinamax, que esas pelotitas nos van a hacer que subamos el medidor Dinamax o Gigamax más rápido. Así que es muy importante mover a tu Pokémon para el lado donde está la pelotita. No es tocando la pelotita, sino que es deslizando el dedo y con eso sería la primer fase de batalla. Luego tenemos la fase Dinamax. Que eso pasa cuando llenamos toda la barra Dinamax y esto va a hacer que tengamos 3 segundos para poder seleccionar otro Pokémon o quedarnos con nuestro Pokémon. Se va a Dinamaxear automáticamente. En esta fase el Pokémon adversario no va a atacar, así que si ustedes se guardaron un Pokémon con un PS de vida en ese momento, pueden switcharlo tranquilamente. Después de esta fase vamos a tener la fase de ataque personal, que es cuando les aparecen las 3 linitas arriba en la cabeza. Esto significa que les va a pegar a ustedes y solamente a ustedes, no les va a pegar a todo el equipo. Así que cuando les aparecen las 3 linitas arriba del Pokémon que tengan, esto quiere decir que el Pokémon los va a atacar. Así que ahí es muy importante esquivar el ataque. Y por último la fase de ataque grupal, que es bastante parecido a la fase de ataque personal, pero con la diferencia que acá el Pokémon que nos estemos enfrentando va a decir, está preparando un gran ataque. Esto quiere decir que después de que tire esa frase, va a ser un gran ataque y a este sí les va a pegar a todos. Y con esto no van a tener casi chance de esquivar el ataque. Les pega sí o sí. Así que ahí sí que es mucho más importante esquivar y mejor si tienen escudo. Esto es prácticamente todo lo que tienen que saber sobre la fase de las mecánicas, de cómo funcionan las Gigamax y las Dinamax. Así que pasemos al siguiente punto. Movimientos, movimientos. Los movimientos son algo muy importante que vamos a tener en cuenta. Primero tenemos el Maxi Ataque, después tenemos la Maxi Barrera y por último tenemos el Maxi Vigor. Los 3 ataques son importantes. Estos pueden subir de nivel 1 a nivel 3 gastando partículas y caramelos. Y el daño que hagan con el Maxi Ataque se va a basar en su ataque básico. Así que es muy importante tener en cuenta esto para poder ir a pelear de manera más efectiva. El nivel de daño, defensa y vida por supuesto que aumenta según más nivel tenga. Pero lo que no te dice el juego es cuánto daño, cuánta defensa y cuánta vida aumenta. Pero para eso no te preocupes porque acá estoy yo para explicarte todo. En el caso del Maxi Ataque, una Dinamax en nivel 1 hace 250 puntos de daño. En nivel 2 hace 300 puntos de daño y en nivel 3 hace 350 puntos de daño. En cambio, una Gigamax hace 350 puntos de daño base, 400 en nivel 2 y 450 en nivel 3. Como se habrán dado cuenta, el nivel 1 de la Gigamax es el nivel 3 de la Dinamax. Así que ahí es muy importante tener Gigamax para poder atacar. En cambio, el Maxi Escudo cuando nosotros lo utilicemos, vamos a ver que nos va a cubrir 20 puntos de vida en nivel 1, 40 puntos de vida en nivel 2 y 60 puntos de vida en nivel 3. Y tengan en cuenta que el Maxi Escudo se los va a poner a ustedes y no a todo el equipo. ¿Qué quiero decir con esto? El Escudo básicamente sirve como un taunt, una provocación. Decirle en criollo, che, atacame a mí, a mí atacame que yo soy el tanque del equipo y a los demás no los ataques. Así que tengan mucho eso en cuenta para poder hacer sus propias estrategias. Y por último, el Maxi Vigor que a diferencia del Maxi Escudo, este sí va a curar a todo el equipo. Que en nivel 1 va a curar un 8%, en nivel 2 va a curar un 12% y en nivel 3 va a curar un 16%. Esto es una locura, es muchísima vida. Vamos a suponer que tenemos un Charizard con 160 de vida. Cuando usemos el Maxi Vigor nos va a curar 25,6 puntos de vida. O sea que si lo usamos todos a la vez, prácticamente no llenamos toda la vida completa para tener un turno de curación y poder seguir atacando al Pokémon. Y por último y no menos importante, el Maxi Ánimo. El Maxi Ánimo no se sube, no tiene nivel, no tiene nada. La única particularidad que tiene este ataque, vamos a decirlo, que se activa cuando a ustedes ya le derrotan los 3 Pokémon que llevaron a la batalla básicamente. Ustedes van a seguir dando tap 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 a la pantalla, van a cargar una barrita que sería de ánimo justamente. Y una vez que la llenen van a poder lanzar el ataque y esto lo que va a hacer es que la barra de Dynamax se llene más rápido de lo normal. Así que si están en una situación con el Pokémon vida roja y ustedes ya prácticamente están casi todos muertos y quedan, no sé, 6, 7 personas en el lobby y están a esto de bajarlo. Ustedes pueden hacer el tap para ayudar a esa Dynamaxización y con esa pequeña ayuda pueden llegar a derrotar al Pokémon adversario. Así que también es muy importante quedarse en el lobby cuando les derroten los 3 Pokés. Van entendiendo por dónde quiero ir, ¿no? Y por qué les digo que necesitan estrategia para poder ganarle a estos Gigamax. Teniendo todo esto en cuenta, lo que les acabo de explicar, acá es donde entra la verdadera estrategia para derrotar a las Gigamax. Primero, si ustedes van a jugar en un lugar donde haya muchísima gente y los lobbies se llenen así de la nada, no van a tener mucho problema para hacer la Gigamax. Ya que al ser tantas personas se puede facilitar mucho la cosa. La estrategia entra cuando son menos de 20 personas. Acá lo que yo les sugiero es hablar con su grupo de Pokémon GO para poder hacer estrategia de forma efectiva y así poder derrotarlo aunque sean pocas personas. La forma más óptima de poder ir a derrotar a las Gigamax es teniendo estas estrategias que sería tener dos amigos que sean full atacantes y así también van a ahorrar partículas y caramelos. Ya que pueden organizarse, no sé, una semana antes para decir, bueno, yo voy de atacante, yo voy de defensa y yo voy de vida. Tendría que haber dos atacantes, uno que cure y otro que sea el tanque del equipo. Por eso digo que la organización es muy importante. Esto es más que nada para asignar roles a sus amigos y que puedan decir, bueno, che, yo voy de atacante, entonces me subo, no sé, Charizard Gigamax full ataque y no me subo el escudo ni la vida. El otro puede decir, bueno, yo hago lo mismo, me subo el Charizard y lo llevo full ataque. Otro puede decir, bueno, yo soy el tanque, me subo el max escudo a pleno, a pleno, a pleno y el ataque a nivel 1, por ejemplo, como para en algún momento hacer algo de daño. Y el healer, básicamente, bueno, yo voy de healer, me llevo y me pongo la cura a nivel 3, entonces así como que se van dividiendo las tareas y unos van de atacante, otros de defensa y otros de vida. Después, bueno, si pueden tener las 3 al nivel 3, muchísimo mejor por supuesto, pero que cada uno cumpla un rol. Habiendo explicado todo esto de las Dynamax y las Gigamax, quiero hablar un poco sobre el tema de cómo mejorarlas y que, por supuesto, todavía está todo muy nuevo ya que salió hace menos de dos meses. Por ejemplo, haciendo que el equipo, el Party Play sirva de algo en las Dynamax, ya que funciona en Red, no veo por qué no funciona en Dynamax, la verdad que no tiene sentido. Esta función de equipo debería de funcionar tanto para Red como para las Dynamax y así poder hacerle más daño y que no sean tan difíciles. Así que la verdad que no le veo sentido que esto no funcione en los nodos energéticos con las batallas Max. Por otro lado, en algún momento también deberían de agregar la función de invitar gente a las Gigamax y a las Dynamax para poder hacer que esto sea un poquito más fácil y también, por supuestísimo, ayudar a las comunidades chicas que son pocas personas o las personas que juegan rural, que no tienen gente a kilómetros de distancia. Entonces, ahí facilitaría un poco más el hecho de hacer una Gigamax. Y por último, que esto yo creo que va a pasar en un futuro de acá a uno o dos años, seguramente pase, es que agreguen la Maxi Sopa. La Maxi Sopa, la particularidad que tiene es que nosotros le demos ese objeto a nuestro Pokémon y le demos la fase de Dynamax o Gigamax. Recordemos que no todos los Pokémon pueden Gigamaxear, pero sí pueden Dynamaxear. Entonces, esto va a ser en un futuro que nosotros que tengamos, no sé, Charizard al 100% subido a nivel 50 con doble ataque, mega evolucionado a nivel 3 y toda la bola, le podamos dar, pum, la Maxi Sopa y ya tengamos un Charizard mega mamado para poder pelear en la Gigamax allá en un futuro. Por supuesto, esto no lo hicieron al principio porque querían como nivelar a todos al mismo nivel, lo cual no lo veo mal, sinceramente, porque si lo agregaban desde el principio a la Maxi Sopa, pum, te lo pongo a mi Charizard y ya no hay reto que valga. Y todos irían con los Pokémon a pleno y no podrían disfrutar de esta función nueva que, repito, a muchos les gustó y a muchos no. Pero bueno, opiniones. Y para resumir, esto es todo lo que deberían de saber de la Gigamax. Si me faltó algo, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios. Preguntas, dudas, sugerencias, lo que sea, también abajo en los comentarios. Si recibo muchas preguntas, haría una segunda parte hablando de este tema y así poder sacarle todas las dudas que tengan sobre esto. Y por supuesto, no está de más recalcar que estos no son raids y son más complicadas de batallar. Así que no vayan con la mentalidad de decir, bueno, vamos con 10 personas y le ganamos. Ya lo pudimos ver en videos míos anteriores con el Gengar, por ejemplo, que no pudimos hacer el Gengar y éramos 9 personas. No se pudo. Así que no vayan con esa mentalidad de decir, bueno, es un raid, voy, lo hago con pocas personas y ya está. No, no funciona así. A esto, como ya les expliqué en todo el video, se necesita estrategia. Yo soy Deji y recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video. A dinamaxearse. Bye. ¡Suscríbete al canal!